Casas baratas en Detroit, Michigan. Si usted está buscando una inversión barata en el estado de Michigan, compre en Detroit. Detroit le ofrece una propiedad ya refaccionada y con inquilinos pagando renta con tan solo 60 mil dólares. Con ese precio usted puede comprar una propiedad ya lista y terminada dándole un retorno en dólares de dos dígitos. Por eso, si está pensando comprar una propiedad barata, invierta en Detroit, Michigan. Invierta con Muñoz Realty. Si te gustó este vídeo, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube haciendo clic en el botón de abajo.